¡Pare, pare, pare! ¿Vamos a hacer uno en serio? ¡Vamos! ¡Vamos! Doña Soledad, y otros dicen haga el bien y hágalo sin tirar a quien ¿Cuántos bien tenés tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que puede comprar el pan y el vino y nada más La carne y la sangre son de propiedad del patrón Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó Doña Soledad, yo le he conversado de más Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar Cierto que quiso querer, pero no pudo poder Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que irse a trabajar Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar Doña Soledad, ¿qué es lo que quiso decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud Pero no quiere saber lo que le cuesta un atado Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar Doña Soledad, si vas a morir, la van a enterrar Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar Doña Soledad ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Buenas noches chicos, ¿cómo va Raúl Facu? ¿Cómo están? Buenas noches ¿Contentos? Un gusto Un placer verlos nuevamente por acá, por el escenario Quiero arrancar con una pregunta sencilla Payadores que no vinieron a payar ¿Por qué la decisión de venir a hacer este tema? Cosa que me pareció muy lindo, lo temón obviamente Pero quiero saber por qué la elección del tema Y por qué decidieron no payar esta vez Si usted quiere que improvise Yo le voy a improvisar No tengo miedo a payar Y es preciso que analice Que las rimas la revise Si es que no soy de su agrado Y estando frente a un jurado Saben que no me sonrojo No me den el botón rojo Deme en el botón dorado Te amo Te amo Me encanta Me encanta el vínculo de ustedes dos Para empezar creo que son artistas potenciales para girar en todo el país Ojalá que así lo sean Ojalá que mantengan Que mantengan este amor por la música Este amor por la improvisación Este amor por el folclore Que tuve la suerte que mi padre me enseñó Así que agradecido Me encantaría volver a verlos en una final a los dos A ver qué nos van a traer Gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Hola Facu Hola 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 Me encanta verlos otra vez Ustedes son unos de mis favoritos realmente Muchas gracias Primero por la relación que tienen padre e hijo Yo no sé si esta payada al final fue parte del show o no No, no Díganme que sí Porque me pasó eso Los quería escuchar payar Porque fue lo que me atrajo de primera a ustedes Y me quedé con ganas de escucharlos Y de sentir esa conexión otra vez Me parece que el arte que ustedes hacen es importantísimo Es necesario Y por eso son mis favoritos Porque comparten con la gente nuestras raíces Y eso era lo que quería volver a ver Son elecciones también Y lo entiendo Y entiendo y respeto El haber tomado la decisión de mostrar algo diferente Porque de eso se trata también Están teniendo una posibilidad gigante Que todo el uruguay los venga a ver Y disfruten de lo que hacen Muchas gracias Muchas gracias Gracias chicos Gracias 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 Gracias